Espera, déjame hacer una oración para que Dios renuele tus fuerzas. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor Jesús, Tú eres un Dios bueno, justo y maravilloso. Padre, a Ti clamamos en este momento, Padre, por la persona que está orando conjuntamente conmigo en este preciso instante. Señor, esta persona se encuentra cansada y ha estado luchando con sus fuerzas. Padre, pero clamamos a Ti porque Tu palabra dice en el Salmo 92.10 que Tú renovarás nuestras fuerzas como las del búfalo. Padre, cuando ponemos nuestras fuerzas en Ti, Señor, Tú haces lo que nosotros no podemos hacer porque Tú eres un Dios de imposibles. Tú eres un Dios que para lo que el hombre es imposible, para Ti es imposible. Por eso en este momento, Padre, clamo por la persona que está orando conmigo, renuevale sus fuerzas. Padre, colócale fuerzas nuevas, te lo suplicamos en Tu nombre, Jesús. Padre, te suplicamos que quites todo estrés, toda carga, toda ansiedad. Tu palabra dice que dejemos todas nuestras cargas sobre Ti y Tú cuidarás de nosotros. Señor, cuida de la persona que está orando ahora conmigo. Te lo suplicamos, cuida de su familia, cuida de todo lo que haga en Tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Confía en el Señor y Él es el único que puede hacer de tus fuerzas nuevas. Si lo crees, comenta Dios renueva mis fuerzas. Dios te bendiga, amén.